¡No! ¡No! ¡Almitas! ¡Almitas! ¡Y un chiste! ¿Querés? ¿Cuatro billetes? ¡Sí! ¡Oh! Bueno, pero vos contá, dale. ¡No! Bueno, entonces no, no te lo doy. Almitas sabe contar, Alma. Uno. Contaba, Almitas. Aprende solo, decíme. ¿Voy, dale? ¿Voy, chavales? ¿Voy, chavales? Aprende. No, no sabe, Boti. Uno, dos. ¿Vos, chavales? Dice. Y, Breslin, ¿y vos no contás vos, tonto? No, 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 no. ¿Querés le enseñe? No, no, no. Mira, uno, dos, tres, tres, tres. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Dale, seis. ¿Qué acontece? ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, no sabe! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¿Vos sabés contar 6? ¿7? Sí, 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 yo sí Bueno, ¿8? Bueno, ¿cuántas? 1 1 4 4 1 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 45 15 18 20 20 20 20 20 21 22 21 21 22 23 22 22 ¡Suscríbete al canal!